Hola que tal, soy Abel Endes y en este video quiero mostrarles como pintamos esta puerta esta puerta quiero mostrarles como pintamos esta puerta esta puerta la pintamos con técnica de pincelada y aquí a continuación espero que les guste lo que estoy haciendo, a suscribirse en el canal ahí en el recuadro rojo que eso es gratis y si quieren venir a los talleres que hacemos pues con mucho gusto también recuerden que vendemos sombreros pintados a mano no e-reviews gratis at all pais chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos haciendo los días sábados, los días martes y jueves. Bien pueda o los sábados o entre semana martes y jueves. El curso dura cuatro, cuatro clases de tres horas. Y estamos aprendiendo en este momento a hacer esto. Chao. Si quieren ver más videos, entonces se pueden suscribir al canal. Y si quieren que Colombia siga en paz, entonces... Mentiras. Suscríbanse al canal y compartan el video. Muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.